Música Hola amores, bienvenidos nuevamente a mi canal Yo me llamo Drastayana, para las que no me conocen, bienvenidos al canal Y en esta ocasión vamos a hacer un tutorial y primeras impresiones de uñas poligel Si te interesaba aprender a ponértelas, pues sigue viendo Estoy muy emocionada de compartir con ustedes este kit Y este se llama Poly Nail Gel Kit Y trae 12 colores de productos Como pueden ver, yo elegí la gama que es tonos neutrales y rosaditos Ya que esos son los colores que más me gustan utilizar en las uñas Especialmente por mi trabajo Y nada, esto es súper completo Pueden ver que no solamente trae los colores Pero también trae todo lo que vas a necesitar para crear tus uñas Como lima, también tiene utensilios para manicure Y lo puedes conseguir todo en Amazon Así que le voy a dejar el link de estos productos ahí abajo Y como pueden ver, también lo tienen en unos colores más fuertes Si eso es lo que usted prefiere Aquí están las formas de las uñas Y también todas las herramientas que vas a necesitar Para hacerte tus uñas y tu manicure También trae estos cuatro vasitos de escarchas Por si acaso quieres mezclar tu poligel Utilizando un poquito de escarcha para darle otro toque En esta ocasión yo no lo hice Pero para la próxima sí Y ya me sigues por Instagram Si no me sigues por Instagram ¿Qué esperas? Vaya huyendo Pero nada, trae todo como le estaba diciendo Herramientas para hacerse tu manicure Y también trae este producto que está aquí Que se lo voy a sacar para que lo vea mejor Que es la brocha que vas a utilizar Para crear las polmitas de las uñas Y para esparcir muy bien el producto En la forma de uñas que le enseñé ahorita Tiene una espátula que no la llegué a usar Pero la voy a usar en la próxima vez Creo que sería útil Y la brochita Y aquí como pueden ver Están las instrucciones Que nos van a dar el paso a paso De que hacer para no solamente Aplicar las uñas Pero también como retirándolas Después que ya hemos terminado con eso Bueno, lo que yo más me hace hacer Es pintarme las uñas Así que la parte del manicure No tanto Así que nada Pero vamos a empujarnos las cutículas Hacia abajo Para crear un canvas liso Para las uñas poligen Cuando hayas terminado esto En ambas manos Pueden ver que queda como algo Deje de sequedad Así que voy a utilizar Este producto aquí Para cortar las cutículas Y voy a remover las uñas muertas Que se ven por aquí De una forma más o menos Menos preciso Que en un salón Ahora nos queda Limarnos las uñas Y aquí lo estoy usando El que me trajo en el kit Que es un poco áspera Pero nada No tenía uno cerca Así que voy a usar este Y la estoy limando De una sola dirección Para que no se abran Y nada Vas a limarlas un poquito Para que no tengan Ninguna esquina áspera Y luego Esto no lo trajo el kit Pero dice que hay que Limarse un poquito También por encima Las uñas Para que se pegue mejor El poligen Ya te suscribiste A mi canal Porque si lo ha hecho ¿Qué esperas? Vaya Vaya rapidito Y nada Luego de esto Vamos a lavarnos las manos Y ahora la parte divertida Vamos a elegir Las uñas Que mejor nos quieren Y luego Vamos a darle Una manita De prebase Y con eso Luego vamos a meter En las manos Con la prebase Dentro de nuestra Lamparita L E D Hasta que se Se selle Y luego Rependimos lo mismo En la otra mano Ahora si La hora de la verdad Elegí este tono Colorcito carne Porque si me equivoco No se va a notar demasiado Y nada Para aprender Esta es la primera vez Que lo uso Nunca lo había hecho En el pasado Vi varios tutoriales Y creo que Más o menos Tengo la técnica Moja su brocha Sintética En la solución Que trae Y vas a esparcir La uña O el poligel Hasta el largo Que usted quiera Sus uñas Y luego Vas a poner La uña Sobre tu uña natural Y curarla En la lámpara EPD Y así queda Es bien fácil Realmente Y nada No están perfectas Para nada Pero Era bien fácil Y ahora Solo nos queda Limar nuestras uñas En la forma deseada Y yo elegí Como algo medio Entre Ovaladas Y así quedaron No es muy bonito Como me quedó Porque bueno Es la primera vez O sea Así que nada Vamos a agregarles Un poquito de brillo Para que se vean Un poquito más bonitas Así que Vamos a aplicar Nuestro Nuestro esmalte Que sella El poligel Y luego Antes de que Lo meta Dentro de la lámpara Vamos a agregarle Unas piedrerías Y esta es la Encontré Ingencia Para sellar Este Manny Cute Vamos a Darnos Dos minutos más Bajo la lámpara LED Para que se selle Todo Y así Nos quedaron Las uñas Como pueden ver Yo necesito Un poco más De práctica Alineando Las uñas Y limpiando Los bordes Pero aparte De eso Se ven Súper bonitas ¿Qué ustedes piensan? ¿No lo intentarían? Y si les gustó Este video Obviamente Me dan un dedito Para arriba Y Una sorpresa Sorpresa Si les gustó Este video Y les gustaron Estas uñas Bueno Mis amores Estoy sorteando Este set De uñas Coloridas Poligel Así que Si les interesa Ganarse esto Ve a la cajita De información Para que puedas Participar Y no olvides De dejar tu comentario De por qué quieres ganar Así que Nos vemos En la próxima Con un beso Un abrazo Y hasta la próxima Chao Buena suerte